Chiqui von von, na 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 na, la pantera, para usted y para el mundo entero, estoy media ronquita de todo lo que bocí anoche, mis amores, se gozó, porque no voy a decir que no, gocé y hoy me levanté como una bebé, como nueva, normal, no ha pasado, nada, es nada que ha pasado, papá Dios mandó fuego ayer, mi amor, y ya tú sabes, hasta se me olvidó que estaba de la barriga de cerveza, pero eso no es nada, yo la bajo el lunes, les agradezco a todo el mundo todo lo que ha hecho, todos los saludos, todo, todo se lo agradezco, tampoco está mencionando, el cumpleaños, yo cumplo año el 21 de abril, cumplo, ese día lo voy a celebrar ahí, el que puede ir, vaya, que se lo voy a agradecer, desde que me vea, me agarra mi amor, y me brinque encima, guau, como un gato, brinqueme encima, eso es normal, yo haga su beso, su abrazo, guay, fotico y toda la vaina, otra cosa, ese día cae martes, para el que no puede ir, mediado entre este mes, yo le voy a seguir dando instrucciones, yo lo voy a celebrar la semana entera, para que el que no puede ir el martes, pueda ir a los otros cumpleaños, la semana, yo estoy acostumbrada a celebrarlo, él me entero, yo, yo estoy así, yo cumplo años, nací este día, si, eso es así, entonces, ay, pero me levanté con un gusto, yo tengo un gusto en mi alma, grande, toco, 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 rojo, toco, 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 pues, sí, mis amores, ay, la pasé súper bien, be quiet, la pasé súper bien, rica y deliciosa, porque tenía mucho que no salía, mi amor, era justo, de que yo saliera, y gozara, y brincara, y saltara, y baile pila de salsa, me encontré con muchos seguidores, ay, que felicidad, chiquibombón, ahí hubo una, mi amor, que me comentó, me dijo, di que yo te iba a saludar, pero, me miraste, rara, déjese de esto, que yo no soy así, yo soy lo más humilde que tú has podido conocer en tu vida entera, tú me saludas, mi amor, día a día, di que, adiós, yo te brinco encima, mi amor, porque yo soy así en la vida real, esto no es improvisado, ni nada, yo estoy así, como ustedes me ven así, así estoy yo en la vida real, gozosa, y fogosa, se me mete ese tongole de ahí a ahí, a vapor, porque yo soy así, feliz sábados para todos, el señor me los bendiga, los quiero como ustedes no se imaginan, mi amor, los quiero de una manera, que yo creo que está loca, guapara en esta vuelta, ahí lo voy a dejar, porque me voy a poner a cocinar, hablamos ahorita, voy a ver si saco el tiempo para hacerle par de videíto hoy, porque ustedes saben que hoy es sábado, y hoy, hoy, uno tiene que, uh, retira así, coge vacaciones, pero como ayer no le puse, ayer estuvo súper ocupada, despojando, despojo, despojo, despojando mi casa, lavándola, como la van ayer, mi pai, así echando agua, guau, guau, así estaba yo limpiando ayer, mi amor, que hasta la vecina vino y me tocó, tonto, está cayendo agua allá abajo, yo, ay, perdón, fue que me transporté, pensaba que yo estaba en mi pai, así que yo limpio, eh, voy a ver si le he tomado con eso, ay, pero estoy malosa, hasta agarripe me dio, adiós.